A la otra equilita Un peñiquitima de Chambuí Jovani Rubel Fuki Willy Paso Amagar y no dar Amagar y no dar Amagar y no dar Tengo una mujer que es buena y celosa Yo tengo una mujer que es buena y celosa Moviendo la cintura Moviendo la cintura Ella es otra cosa Papi yo no se 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 Abajo las llamas del Guava Tengo la cintura Cambia El Guava El Guava Musa, tarta la musa, bolsillo pelado, siempre está guillado. Musa, tarta la musa, bolsillo pelado, siempre está guillado. ¿Cuántos tipos siempre está arrancado? ¿Cuál va a estar? Musa, tarta la musa, bolsillo pelado, siempre está guillado. Subieron el arroz, y también la cerveza Subieron la gasolina, y también la cerveza Subieron el aceite, y también la cerveza Subieron los condones, y también la cerveza Romo, cerveza, yo quiero la lala ¿Cómo se dice yo quiero la lala? Bajando la cabeza Samina, mira, eh, eh, date la vuelta, eh, eh Samina, mira, saca lengua, a la hua, ah, ah Ay pila pila, ay mole mole, ay pila pila, ay mole mole Pero que pila, pero que pila, pero que pila, pero que pila Ay pila pila, ay mole mole El Mipa, el Ebutin, y los Rodgers del Rambo ¡Way down, way down! Subieron el arroz, y también la cerveza Subieron la gasolina, y también la cerveza Subieron el aceite, y también la cerveza Y también los condones, y también la cerveza Romo, romo, cerveza, cerveza Yo quiero la lala ¿Cómo se dice yo quiero la lala? ¿Cómo se dice yo quiero la lala? Bajando la cabeza Bajando la cabeza Bajando la cabeza